Ahora me voy a aventar un New York, mi gente bonita, aquí está el New York que me hizo aquí mi ex La que era mi mujer Eso es lo que quiere decir, ex Pues no sé, ahí se anda acomodando, oye, quién sabe con quién chingada Yo voy a invitar, quién sabe quién Está bien ¿A poco a ti te gusta Miami? Claro ¿A todo mundo le gusta Miami? A mí no A mí no me gusta simplemente por la comida ¿No es buena allá o qué? No, no me gusta la comida de allá Hay de diferentes países, sí, pues, si no hay ni a cuál comer verdaderamente que te guste ¿Qué hay en Miami? Hola ¿Me estás viendo el tra? Acá andamos en el... Alguien quería comprar uno Andamos acá en la cocina de Doña Rosa Rivera La gran señora La perfectamente imperfecta Dicen que soy creída Dicen que soy fachosa Que soy... Mantenida Mantenida De los niños Sí Pero aquí estamos en una receta más Miren, traje de Tijuana Traje una carnita que se... Le dije, dame New York Y me dio el steak New York Y lo hice con una ensalada de repollo Cocí unas... ¿Cómo se llaman? Unos nopalitos Le puse una cebolla morada con limón Y una salsa... Bandera Bandera Y aquella es otra salsa también Pero sí, yo sé que se va a comer los... El señor Rivera no quiere comer nopales Como si nunca en su vida haya comido nopales, ¿verdad? Pero yo sé que no le gustaba Pero... Ni modo Tiene que comer lo que haya Porque no se mocha Tiene que comer lo que haya Ya ¿No le gustan los nopales, don Pedro? Sí, ¿cómo no? Acuérdate que las mujeres dicen muchas cosas que no son Decía tu mamá Que iban y pepenaban papas Ya lo último que quedaba Garbanzo Y que... Repollos y todo eso Y que ella eso les hacía de comer Cuando te decía Dios, Amelia Vámonos a la pepena A pepenar Lo que quedaba en los files ahí, ¿verdad? Ya cuando pizcaban Las cosas que se le pasaban a los pizcadores, Eduardo Esa es la pepena Por ejemplo, papas Todo eso Así como en el algodón Ya cuando hacen el primer corte Le llaman de primera Ya cuando hacen la segunda pizca Le llaman algodón de segunda Y ya que dicen la tercera Esa es la última Y luego ya después invitan a la gente A la pluma ¿Qué es eso? La pluma es cuando Queda la mata ya seca Y luego que se ve blanquito Así como que está moviéndose Esa es la pluma Entonces ya va Hay gente que va Y junta la plumita Porque el algodón es bueno Toda la vida Aquí estamos con el vistecito este Ahora me voy a aventar un New York Mi gente bonita Aquí está el New York Que me hizo aquí mi ex La que era mi mujer Eso es lo que quiere decir ex Son las que va a ir a Miami Pues no sé Ahí se anda acomodando Ahí a quien sabe Con quien chingado Que va a invitar Quien sabe a quien Está bien ¿A poco a ti te gusta Miami? Claro ¿A todo el mundo le gusta Miami? A mí no A mí no me gusta Simplemente por la comida ¿No es buena allá o qué? No, no me gusta No me gusta la comida de allá Hay de diferentes países Sí pues Si no hay ni a cual comer Verdaderamente que te guste Yo en Miami Es que al hotel donde te vas Si vas a comer en el restaurante del hotel Mucha vez no te va a gustar Pero afuera de cada hotel Hay muchos restaurantes Hay manisqueras Hay pupusas Hay comida cubana Que es muy buena Y luego Hay otra comida Que no sé de dónde Sea el churrasco El churrasco es una carne Pero bien sabrosísima Que yo cuando vaya Si voy a comer churrasco allá ¿Es como brasileña? Sí es una brasileña Dijeron aquí puedes Comprarla Comerla también Donde te dan esa comida Que te dan Te llevan ahí Y te dan un pedazo Y luego te dan otro Y te dan chorizo Y te dan Todo Te dan longaniza También ¿También? Sí Luego Y diferentes carnes Ahí en Tijuana También hay una Las pampas O las Churrasería ¿Cómo le llaman? Ya Ya Algo así ¿Ah, churrasería? Ajá Ahí por la Entonces eso es Eso es churrasco Precisamente Por eso le ponen Churrasería A mí me invitaron Una vez al Hermosillo A una de esas Estaba rica Pero yo soy De las personas Que no come tanto Ni come tanta carne Entonces no ¿Qué? Se me andaba Torando un pedazo De chile en la garganta Oh Bueno Mira qué bonito Mi vaso Ya Ya no tengo Cosas más que estas Ya estas que tengo Yo las voy a guardar Y no me has traído Los platos, ¿eh? ¿Cuáles? Los platos que tienes Que dijiste que me ibas a mandar Con el David Mmm Y no me ha traído nada David Ya Dijo que me va a traer También eso Lo de la esa Para que no estén fregando Que está sucia Los filtros Los filtros Que está sucia la campana ¿Y cómo se dan cuenta Que está sucia? Pues porque ven eso Quieren que esté Nuevecita Pues la gente Ya Entonces Ya les dije No me le anden tomando Video para arriba Porque la gente Todo ve Ya Entonces Está rica la carne ¿Verdad? Muy sabrosa Es que te digo Que lo he hecho En México Está Bien hecho ¿Sí? ¿Sí? Dice Nuria Le puedes preguntar A don Pedro Que ya diga la verdad ¿Está separado O sigue casado? Ándale Echanse Y agarres Di la verdad La mejor agarras Ahí una de 50 No sé qué va a hacer Pero Una de 50 exige ¿Qué no ves Que estoy comiendo Eduardo? Se le atora hasta la carne Ahora no tiene hueso Ahora tiene carne Y menos mal Que no fue chorizo Si no diría Se le atora el chorizo Sí Se le atora la longaniza Ya Está bien Está buena Me dicen Vieja cochina Me dice Todo lo habla En doble sentido ¿Tú? Me dice La gente Ya Digo Tú síguele Mientras yo Hay que saber vivir Dice aquí Gómez Antonia Que el churrasco De Brasil Son espadas Sí ¿Son qué? Espadas Yo creo que son esas espadas Que les ponen carne Y pasan a servir Sí Ya Sí Pero no te acuerdas Cómo se llama El restaurante Donde fuiste No me acuerdo Cómo se llama Ha de haber sido brasileño Y tienen unas ensaladas Muy ricas Pero el churrasco Que yo me comí Es una cosa Así como el teléfono Celular Un pedazo de carne Así de ese tamaño Y así de grueso Y le vas partiendo Y lleno de jugo Bien sabroso Eduardo No te imaginas Ya Hasta la baba Se me quiere caer Tírala ahí ¿Le pusiste No le pusiste sal Al repollo? No ¿No? ¿Ni a la cebolla? ¿Cómo puedes comer sin sal?